Desde Nickelodeon llega la nueva película de la Navidad, Albert. Es la historia de un pequeño árbol de Navidad con un gran sueño. Y con la ayuda de sus amigos, Albert se embarcará en un gran viaje. Una aventura llena de peligros. Pero cuando tienes un sueño y buenos amigos a tu lado, nada es imposible. Albert, la nueva película de la Navidad. El 23 de diciembre a las 4, solo en Nickelodeon.